Mi nombre completo es Jesús Manuel Baeza, ahorita prácticamente estamos en el proceso de recibir entrega-recepción, pues vamos a dar continuidad a todo este trabajo que tiene aquí el compañero Alfredo Castillo y pues no hay muchas cosas que decir porque apenas estamos, pues apenas estoy yo aquí recibiendo, pues desde ayer estamos recibiendo y tenemos ahorita bastante por recibir, estamos esperando también que llegue Alfredo para complementar toda la entrega-recepción y creo que por lo pronto no hay más que decir porque necesitamos primero recibir, pero pues ahí la disponibilidad de la entrega-recepción está en buena medida y no hay ningún problema.